Lo que un día fue, no será En este blog se tocaron temas muy interesantes Y como el título del blog lo dice Pudo haber existido En su momento un Místesis Junior Pues bueno, resulta ser que el culpable De que hubiera un Octagon Junior En primera instancia Hablando en su momento de Samurai del Sol Fue nada más y nada menos que Conan Esta información me parece Que por ahí ya la había compartido Conan En algún momento antes de su salida de AAA, pero pues bueno Hoy lo reafirmo y en su momento En el podcast también Conan lo confirmó Él fue el que dio la idea De que se hiciera tal y que cosa Con el personaje de Octagon Junior De hecho Conan fue el que Negoció con Octagon en su momento El que habló con él Para que este personaje naciera Y saliera adelante de la mano De la empresa AAA También lo que se me hizo muy interesante De este podcast es que Conan menciona la relación que hay Entre Octagon y AAA Que es más fuerte de lo que se pensó O bueno, lo era en su momento Antes de que pues esta aflicción Sucediera con todo este Caos del personaje De la segunda versión De Octagon Junior Que por qué no En su momento Pudiera haber una versión Número 3 Quién sabe No lo sabemos Con esto de que AAA Pues juega de esta manera Se podría en su momento Poner a otro luchador Que esté bajo contrato Con AAA Si es que algún luchador Acepta portar este personaje Todavía Y actualmente El personaje De Octagon Junior Octagon Y Octagoncito Pertenecen a la empresa AAA Resulta ser Que el personaje Que iba a portar Flamita Antes de que se decidiera Reutilizar el personaje De Octagon Junior Era nada más Y nada menos Que el de Místesis Junior Esto debido A que Dorian Roldán Estaba muy molesto De que este Místesis Saliera de la empresa Recordemos que salió De una manera Muy apresurada Fue algo muy rápido Y de hecho Esto molestó A Dorian Roldán Y pues por ese motivo Que ya sacara Un Místesis Junior Conan Entró al kit Y le comentó Que no era una muy buena idea Que al contrario Esto lo iba a hacer Ver como un ardido Como una persona Fuera de sus sentidos Y es por eso Que él intervino Recordemos que Conan tenía un papel Muy importante En AAA Él manejaba las historias Él tenía los lazos Y pues realmente Esta historia con AAA No es muy nueva Recordemos que también Cuando vivió en su momento Antonio Peña Conan era una persona Muy importante Porque Conan Fue el que tenía los lazos En este caso En Estados Unidos Con las empresas Como WCW Con WWE Inclusive también Conocía a muchos luchadores En su momento Aquí en México Vino Bobby Lashley Vino Rikishi Y vinieron sin fin De luchadores más Que realmente Pues aportaron En su momento Algo importante A la empresa O fueron parte De las historias De la empresa Como un sabú La leyenda de lo extremo Otra información Muy relevante Que surgió Es que Marisela Peña Y Joaquín Roldán Son padrinos De las tres hijas De Octagon Lo curioso aquí Es que Conan En ningún momento Mencionó A algún hijo De Octagon No se sabe Si él sepa Si es hijo Legítimo o no Conan se limitó A no decir nada No lo mencionó No se sabe Si por respeto Por profesionalismo O por desconocimiento Del tema Pero pues bueno Resulta ser Que cuando Octagon Sale de la empresa La empresa Triple A Todavía le permite Usar el personaje De Octagon A Octagon Esto es debido Que a pesar De que Octagon Nació antes De Triple A El personaje Está bajo El registro De Pabsa Por aquí En los blogs Donde yo he hablado De Octagon Ya he mostrado Estas imágenes Que están a la mano Y Conan Ya lo menciona En el podcast Al parecer Cualquier persona Puede revisar A nombre De quien Está este registro De cualquier marca Por ahí también Se nombró Que probablemente Le estén autorizando Una marca de ropa A Triple A Y pues lamentablemente Por el momento Para Octagon Triple A Todavía puede hacer Lo que quiera Con el personaje A pesar de que Ya estén las demandas Puestas Por parte de Octagon Otra cosa muy interesante Que Conan menciona Es que pues Él no le veía caso Que se hiciera Un Místesis Junior Porque realmente El personaje No hizo nada De relevante En la empresa Yo creo más que nada Que fue por tiempo Porque realmente Estuvo un año Este luchador El actual carístico Y pues bueno A pesar de que Por ahí Iba en buen camino El luchador Decidió partir De la empresa Ya no quiso Saber nada más De esto Y como ya comenté Por eso Es que en su momento Iba a existir Un Místesis Portado Por el luchador Flamita Otra de las cosas Relevantes Que se mencionan En este podcast Es el maltrato Que la empresa Da a los luchadores Hablando de las condiciones En las cuales Están Que la empresa Obligaba a los luchadores A estar 5 horas Antes De cualquier evento Televisivo O no televisivo Y esto Aunado a los largos viajes Que muchos de los luchadores A veces pasaban En autobuses En avión Etcétera Y que lamentablemente Cuando llegaban A los camerinos No había ni una botella De agua No había ni siquiera comida Ningún bocadillo Ni nada por el estilo Y este tipo de tratos Son los que Conan A veces se quejaba O a veces alzaba la voz Por los luchadores Estas historias Encajan Con las declaraciones Que hizo en su momento Sexy Star Recordemos que esta luchadora Actualmente está retirada Por ahí corre el rumor Que es porque está embarazada Pero también se dice Que ya no pertenece A la empresa triple A O que por el momento Se desconoce Si va a permanecer En esta empresa O no Aunque por ahí La empresa está jugando Con una herramienta Pues muy importante Que es Que si no están En la empresa triple A Probablemente tampoco Puedan seguir participando En lucha Under Arm Y pues realmente Conan ya lo está confirmando Que efectivamente No había nada de esto Que los luchadores Llegaban y estaban Aplastados ahí Miles y miles de horas Y que esto era pesado Para los luchadores Y pues ya más adelante Fue cuando salieron Todos estos luchadores Como Karta Brava Junior Como Goya Kong Como Charlie Manson El último que salió Fue Electroshock Ahora conocido Como Mr. Electro Y pues realmente La empresa triple A Pues por ahí todavía Usa unas estrategias Muy ambiguas Muy arcaicas Al momento de Amenazar a los luchadores Realmente ya se dijo Que el que alza la voz Es castigado Esto dicho por Conan Esto poco a poco Ha ido afectando A la empresa Y ha estado saliendo A la luz Dicho por los luchadores Pero bueno Quiero que tú me dejes Tu opinión ¿Qué opinas en su momento Si hubiera existido Un Mr. Six Junior? Y también Como ya te pudiste Dar cuenta Conan ya lo dijo En el podcast Octagon estuvo Muy de acuerdo De que existiera Un Octagon Junior A pesar de que Se sabía que el portador Iba a ser Samurai del Sol En ese momento En el año 2012 Pero evidentemente La empresa lo iba a registrar A su nombre Obviamente Al nombre de Papsa Promociones Antonio Peña Y asociados Pero como Octagon En su momento Todavía era parte De la empresa Pues realmente No le importaba Porque él sentía Que tenía un trabajo seguro Y pues sucedió Lo que ya todos sabemos Como ya te pudiste Dar cuenta Hasta este caso A pesar de que Flamita ya no porta El personaje De Octagon Junior Sigue abierto Y va a seguir abierto Por mucho tiempo Debido a que Este tipo de demandas Por personajes Y este tipo de cuestiones Llevan un muy largo Tiempo de proceso Para dar el gane Ya sea tanto A Octagon O en su momento A Triple A Y pues bueno Si sigue habiendo Información irrelevante Yo te la voy a estar Compartiendo Aquí en tu canal Producciones Lucha Vlogs Por mi parte Ha sido todo Espero que el día de ayer Te la hayas pasado A poca madre Y pues también Te quiero invitar A que veas Este video En este caso Fue el capítulo Número 3 De YouTube Wrestling Por ahí ya va a estar Subiéndose El capítulo Número 4 En el canal Desde la tercera Con Charlie García Yo por aquí Te voy a estar informando Cuando ya salga Voy a estar compartiendo Los links Pues para que tú Puedas disfrutar Este contenido Recuerda regalarme Un sensual y erótico Like si te gustó Este video Y ya sabes Que si te gusta Mi contenido Tómame O déjame Recuerda suscribirte Aquí en la parte De abajo Y unirte a la banda De los wheelers chingones Ya casi somos 7000 wheelers ¿Qué esperas? Únete a esta comunidad Para cada día Crecer más Y más Y más Yo te mando Un abrazo A el tamaño Super Porky Muchas gracias Y hasta la próxima Yaaaaa ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!